El director del Centro Estatal de Transplantes y Enfermedad Renal Crónica de Baja California Sur, Alfredo Tapia Sánchez, indicó que se han llevado a cabo diversas pláticas y actividades para promover la cultura de la donación de órganos. Estas acciones tienen como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de la donación de órganos y su impacto positivo en la sociedad. De hecho, este año llevamos por lo menos dos pláticas en el Ministerio Público, porque muchos de los casos son casos médicos legales. Llevamos platicadas en la universidad también, en preparatorias, hemos ido a entrevistas a los medios. Ese es uno de los principales objetivos del Centro Estatal, es la difusión de la cultura de la donación. Y tenemos también un proyecto de hacer un grupo de jóvenes promotores de la donación en redes sociales, obviamente capacitados y supervisados por nosotros. Tapia Sánchez comentó que se está trabajando en un proyecto para crear un grupo de jóvenes promotores de la donación en redes sociales. Además, destacó que la donación de órganos es un acto de amor hacia el ser humano y beneficia directamente a quienes reciben los órganos donados. Por lo tanto, exhortó a la población a continuar conversando con sus familias sobre la importancia de la donación de órganos. Gracias. 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 Gracias.